De igual forma, podemos también mejorar la movilidad del brazo en flexión, cuando lo levantamos hacia arriba, estimando todos los músculos que unen el brazo aquí a nivel lateral con la espalda, incluso los que mueven la escápula hacia el centro. Nos conviene también ayudarnos de la fuerza de la gravedad para que nuestro propio peso nos asista durante el movimiento. Con los brazos extendidos, lo importante es que la escápula salga completamente hacia el exterior, para que al hacer descender el pecho, aumente la distancia entre la parte interna del brazo y la parte lateral de nuestras costillas. Es como si quisiéramos imprimir el esternón en el suelo, mientras empujamos con las caderas hacia atrás. Luego podemos comprobar enseguida, después de este ejercicio, cómo levantar los brazos es mucho más fácil porque hay menos tensión.